y qué onda crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal con la bulla del colegio ya a finales que ya van a salir a vacaciones porque ya están a nadita a nadita de salir del colegio pues vamos a intentar cañar ahorita se vienen códigos sorpresas se vienen códigos y más también les tengo preparado para el inicio de diciembre unas tarjetitas de google así que los que quieran participar no olviden suscribirse activar la campana y poner sus notificaciones en base a si le funcionen estos códigos o no le funcionen ok tengan eso súper presente ustedes mis queridos pelones de que pues entran a participar chicos ahora cada código tiene una región en específico en lo que puede que funcionen o puede que no funcione ninguno de ellos así es esto así funciona esto y así es y así siempre va a ser o sea chicos hay códigos Karen estuvo soltando los códigos hace muy poco pero está como que frenado pero por ahí hay páginas que están soltando códigos de influencia un código de influencia eres que funciona una dos o tres o hasta diez veces pero pues bueno hay que intentar a ver qué tal que en alguno de esos si le funcione a ustedes por favor el juego que le funcione chicos déjenmelo allá abajo en la descripción si sí o si no ok y comienza el partido ahora una cosa también importante interesante es que yo subo todo lo relacionado con la agenda semanal eventos novedades trucos todo lo de la agenda semanal se sube en mi canal de por si voy 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 a subir un evento nuevo que salió y pues que hay que estar atentos atrás si estás aburrido de tu influencia favorito y quieres hacer parte de mi familia pues lo único que tienes que hacer es eso estar suscrito estar atento y ver y analizar y ya deben un break y a mí es aquí donde no hace tanta bulla el ventilador no mentira no lo aprendo porque hace muchísima bulla entonces no olviden dejarme un like y compartir yo sé que estos códigos también lo que no le funciona y todo ese tipo de cosas pero como les digo cada código tiene una región en específico chicos discúlpenme si en verdad no les está funcionando pero pues se trata de hacer lo que se puede con lo que hay así que voy a hacer el vídeo súper más corto como pues que ya no ya me cansé de hacer vídeos de tres minutos y no les funciona entonces ese va a ser el último así que no dejen un like dejen un like un comentario positivo y díganme en qué mejorar y qué contenido quiere que les suba porque veo que les quieren tienen que gustar otro tipo de contenido hasta la próxima ahora atrás bye bye ah ya van a ser los tres minutos vamos a terminarlo adiós